Y ahora si, seguimos adelante, con la de Chava Yáñez, o que hay otra, unclabucanera pariente, o que no compa que reque, jueguele, jueguele Subele, 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 subele A disfrutar toda la noche, a disfrutar de la pachanga, a disfrutar toda la noche, a disfrutarla con la banda Pachanga pa' allá, pachanga pa' acá, con la mera mera, vamos a gozar Pachanga pa' allá, pachanga pa' acá, con la buncanera, yo quiero bailar Y a la vuelta y vuelta, con pabuda, y pura sangre de veneno Y ahí la va, para el capitán César Domínguez, y su chilaca banda La mera mera está tocando, un nuevo ritmo está sonando, ya la morrita está bailando, y su cadera está meneando Pachanga pa' allá, pachanga pa' acá, con la mera mera, vamos a gozar Pachanga pa' allá, pachanga pa' acá, con la buncanera, yo quiero bailar Ay, me hierve la sangre, porque ando en los carnavales Allá por Santa María, San Sebastián, Santiago, Santa Cruz, Santa Marta, ay también Maratlan Y San Pedro Napolato, Sinaloa, mi coca Bolívar Y en Sinaloa lo escucharon, y en Nayarit ya lo bailaron En Chihuacán ya lo brincaron, y los chilangos lo gritaron Pachanga pa' allá, pachanga pa' acá, con la mera mera, vamos a gozar Pachanga pa' allá, pachanga pa' acá, con la buncanera, yo quiero bailar Ay, se me olvidaba Mi Natal es Calcigo Pa' todos los copales Ay, pa' lo tenía mis maquitas